Bueno, pues ya vayamos de esto, ¿con qué? Vamos cerrando porque hay demasiada envidia en el ambiente y tenemos que parar. Ángel Nakamura, ¿con qué cierras? Terminaron los Juegos Olímpicos de París 2024, una ceremonia de inauguración fascinante, hermosa, y una ceremonia de claustro también que nos deja ver cómo va a ser los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con un Tom Cruise haciendo ahí una pirueta, ¿no? Llegando al estadio colgado y luego llevándose la bandera olímpica a Los Ángeles, ahí con el signo de las letras de Hollywood en California. Y yo estaba viendo, compañeras, seguramente ustedes también estuvieron viendo que algunos estaban en tono de burla, ¿no? Cultura estadounidense, como en tono de mofa y burla. Yo no soy nadie para defender Estados Unidos, pero me queda claro que hay cultura y mucha en este país y que, tan solo para darles un dato, la mayor parte, si no es que casi toda la música que escuchamos actualmente, casi toda, no toda, proviene de, entre otras cosas, los cantos de los esclavos negros que fueron quienes sembraron y quienes cuidaron a los hijos de los blancos. Esos cantos de los esclavos pasaron a ser el blues y después el jazz y después el rock and roll. Solo es una manera de decirles, si hay cultura en Estados Unidos, basta con recordar quienes han construido este país, los esclavos y los explotados. Creo que habrá que ver cómo le hacen en la ceremonia de inauguración de Estados Unidos, pero cultura la hay, ¿eh? Claro, no te puedes comparar con París, por supuesto, pero de que hay cultura y mal harían los organizadores de Los Ángeles en no celebrar y recordar a quienes han dado alguna de las mayores glorias a Estados Unidos, que son la cultura de los esclavos y de los negros. Así es. Y aparte, la cultura no tiene que ver el país, es todo, Estados Unidos ha sido construida por migrantes desde hace muchos siglos.